Señores embajadores, señor Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, señores académicos, ahora colegas, señoras, señores, al agradecer al Cuerpo Académico la distinción de incorporarme a esta institución, deseo en primer lugar considerar este alto reconocimiento a mi labor artística con la plena responsabilidad que me corresponde asumir. Entiendo así, y ante todo, esa colaboración como una actitud indivisible en relación arte y vida, artista y comunidad, como una natural extensión del quehacer creativo en el oficio al diálogo con el ambiente y contorno social para asumir la conducta responsable que lo identifica con su verdad. Porque si la obra, la creación en sí misma, en su autonomía esencial, es un mensaje más eficaz, como lo ha dicho alguna vez Picasso, el artista debe conocer esos caminos y sus medios para convencer a los otros de la verdad de su ficción. La actitud, entonces, como voluntad y vocación hacia el aporte cultural, constituye en la consecuencia y convergencia de opiniones, en la leal discrepancia, un factor constructivo. Comprendo así toda vocación de sentir y vivir el problema de nuestra cultura, ahora en su momento de conciencia, en una etapa germinal del país, para lo cual toda contribución es concurrencia activa para la afloración de nuestra expresión original. Y si los problemas culturales no pueden vivir separados de las urgencias múltiples de nuestra nación, tampoco pueden estar desvinculados de su destino como país progresista y moderno, donde la democracia no sea sólo un nombre, sino un contenido, y donde el ser nacional se plasme en la auténtica medida de su libertad real como hombre histórico. El artista actual hace ojos y oídos a su realidad, deja el aislamiento del estudio en un contacto revitalizador con la vida. Como escribiera Goethe en sus valoraciones sobre la vida y el arte, el talento se forma en la soledad, pero el carácter en la corriente del mundo. Ahora, hay gente también alrededor de las torres de Marfil y de las Guardillas, y no han pasado 80 años desde los escritos de Van Gogh, aquel gran solitario reclamando angustiosamente comprensión para sus dificultades materiales y el trascender espiritual de sus obras. Hoy se transforma la sociedad, cambia la vida y los públicos a su ritmo. Constituye esto un hecho fundamental de nuestra época, el acceso de grandes núcleos a la cultura y al arte en su totalidad, por lo menos a la conciencia de su dignidad, a la conciencia de que la cultura y el arte forman parte de esa dignidad. Una voz de nuestro tiempo, Paul Eliouard, traduce en pan para todos, para todos rosas, esa instancia de lo que mutuamente regula y corrige el ritmo de la sociedad, lo biológico y lo espiritual. La vida inculta es barbarie, la cultura desvitalizada es anquilosamiento y santinismo. Una acción cultural, entonces viviente y activa, que vigile por una libertad con responsabilidad, que alcance tanto a lo culto como a lo popular con el signo de la calidad, puede encauzarse en nuestros medios por las condiciones del alto nivel alcanzado en todas las disciplinas artísticas. Además, las generaciones maduras y autorizadas, las que han contribuido a hacer posible esta notable valorización del arte nacional, poseen la inapreciable condición de un espíritu abierto de renovación, y esto lo atestigua el gran aliento de las generaciones jóvenes en nuestro medio. Pero un sentido de orientación y de equilibrio para dilucidar los caminos de una conciencia real de lo nuevo, de lo moderno, se hace hoy urgencia para evitar la violenta interferencia del desarraigo, del escepticismo a nuestro destino, para evitar un éxodo del país como Especismo Salvador, para fortalecernos ante presiones deformantes. De allí la importancia, en esta hora, de la acción de las instituciones culturales, en la medida de sus jurisdicciones, al interceder ante los poderes públicos, al acercar opiniones y consejos a la iniciativa privada, a las fundaciones e institutos de promoción, interpretando el reclamo de las entidades artísticas, la aspiración de grandes núcleos a un desarrollo de la modernidad coherente, por ese camino de amplitud y grandeza que ha hecho posible la característica de equilibrada valoración de nuestra mejor herencia, del respeto a los precursores y a los maestros, a la par de la asimilación crítica y exigente de los aportes más activos de la plástica contemporánea. En ese sentido, la Academia Nacional de Bellas Artes ha interpretado con carácter práctico y operante los problemas a su alcance, en la amplitud estimativa, en la organización y propulsión de salones y recompensas, en las cuestiones urbanísticas y de estética y delicia, en la preservación, difusión y divulgación del patrimonio nacional y en muchos aspectos que abarcan hasta el propio quehacer del realizador. Por todo ello, al incorporarme a esta institución, quiero testimoniar el sentido con que interpreto esta colaboración personal del artista en un problema con dimensiones de presente y futuro.